Nos acompaña el representante de pacientes renales, prácticamente ex presidente de la asociación porque lo están haciendo a un lado, Oscar Barahona. Cuéntenos de la Asociación de Pacientes Renales del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Muy buenos días. Sí, el día de ayer nos dimos cuenta ya tarde sobre una convocatoria que están haciendo al auditorio del Seguro de la Granja, tratando de legitimizar una junta directiva que no ha sido electa legalmente, sino que lo están haciendo de forma política. Nosotros presentamos todo lo que era la información que hicieron en las elecciones que no cumplieron con los requisitos de lo que es de la personalidad jurídica. No hicieron las tres convocatorias que estábamos esperando. No siguieron los lineamientos. Nos presentamos donde la directora Flor Hidalma Salgado, que es la directora de ISAP, para ponerlo en otra posición, la pusimos siete puntos, donde había personas que iban en la directiva y estaban en la mesa sentados. No pueden ser juez y parte. Iban como única planilla, tenían que ir a una asamblea. No lo hicieron, sino que estaban con urna. El listado que ellos tenían de la votación andaban adentro sacando firma. Es algo que no pueden mover porque va a tener respeto en una mesa electoral. Cuestiones así que se dieron anomalías. Se querían elegir por dos años, por uno. Eso fue en febrero. Nosotros en abril realizamos elecciones de una forma transparente. Invitamos a trevedores. Invitamos a ISAP. Invitamos a derechos humanos. Invitamos a política limpia. Para que mirara que era una forma limpia. De hecho, llegó QVOTB. Llegaron varios medios a cubrir por cuestiones políticas. Los tocó atender medios afuera del portón porque no querían dejarlos pasar. Por un o otro motivo, porque no les interesa otras cosas. Pues tal vez nosotros, como junta directiva, porque saben que nosotros denunciamos. Nosotros somos personas que no tenemos interés con los políticos. La salud no tiene color político. Ellos lo que buscan es interponer. Esta junta directiva, ¿para qué? Para que no haya presión hacia el seguro y que todo diga que está bien cuando es mentira. Hay muchas falencias. Hay muchas debilidades de parte del seguro. En el caso de nosotros, como pacientes renales, estamos en una sala de espera que es una carpa. ¿Qué nos dijo un paciente ahí que es trabajador social? De ahí de hemodiálisis. ¿Qué vino a decir? Que costuráramos la carpa nosotros. Pedimos que la cambiaran. Nos reunimos con la doctora Quintanilla dos veces, que era la directora en ese tiempo. Estamos hablando hace como dos meses. Nos reunimos con el doctor Rivera, que estaba por la doctora Dori. Tocamos esos temas y nos lo dieron solución. Además de esta situación, Oscar, también no se les está brindando el tratamiento completo como debe realizarse. Sí, correcto. Hay muchos pacientes que van entrando a las siete y media de la noche y a las diez ya tiene que estar cerrada la unidad de hemodiálisis. Tal vez le están dando dos horas, hora y media, hasta dos horas y media máximo, cuando el tratamiento son cuatro. Me extraña de parte del doctor Gaspar Rodríguez, que fue nefrólogo pediatra de la sala de hemodiálisis, diciendo que es algo como un grupo minutorio. Ya puede ser una persona, son vidas humanas las que están de por medio. No somos cualquier cosa y por lo menos que tenga un poquito de respeto hacia los pacientes que no les están dando el tratamiento completo, porque hay un sobrescupo de pacientes renales. Solo tenemos 56 máquinas, ya 56 en tres turnos estamos hablando de 168 que pueden atender. Estamos hablando que andan alrededor de 170 y algo diarios, se quedan sin el tratamiento y tienen que dormir ahí en la carpa, lastimosamente, porque no se pueden entrar a sus lugares.